El despertar espiritual es una capacidad innata en todo ser humano. Se trata de un impulso hacia la totalidad, hacia descubrir el verdadero potencial de uno mismo. Crecer espiritualmente es tan natural como nacer, crecer y morir, es una parte integral de nuestra existencia. Un despertar espiritual es algo que atravesamos en la vida para alcanzar un estado superior de conciencia. A través de este despertar nos alineamos más con nuestro ser más verdadero. Este despertar en su mayor parte puede ocurrir y sucede esporádicamente, pero eso no lo hace menos doloroso. Con el despertar espiritual comenzamos a perder el interés en las cosas que solían interesarnos. Ahora las vemos como algo sin sentido o superficial, y por eso nos resulta difícil mantener nuestras relaciones sociales, porque la mayoría de las personas solo parecen estar interesadas en esas cosas superficiales. Por ello, si tratamos de hablar con alguien sobre la superficialidad de esta sociedad materialista, o si tratamos de compartir nuestro interés por la espiritualidad, podrían pensar que somos extraños. Con todo esto, podemos llegar a sentir una gran sensación de desconexión con aquellos que están a nuestro alrededor y sentir una profunda soledad. El despertar espiritual es algo increíble y puede ayudarte a crecer de una forma fascinante. Solo ten en cuenta que no es todo lo que está hecho, y si crees que lo estás haciendo mal porque parece que tu vida se está desmoronando, no lo estás haciendo. Todo tiene que desmoronarse antes de que se forme una nueva base. Muchas personas están confundidas sobre el despertar espiritual, piensan que caminar en la naturaleza o estar bajo los efectos de una sustancia psicodélica pueden generar una hermosa experiencia, pero esta experiencia es momentánea, la estructura de conciencia del individuo aún no ha cambiado. Los despertares espirituales tienen lados oscuros y sinceramente también pueden ser desordenados. El camino que lleva a descubrir nuestro yo espiritual puede ser bastante accidentado y también habrá muchos obstáculos. La espiritualidad no siempre es bella y perfecta. Los síntomas son experiencias que ocurren de forma natural cuando un ser alcanza cierto punto en su evolución espiritual. Cuando está listo para dar un gran paso hacia adelante, estas experiencias indican que el espíritu está listo para despertar del sueño de ser solo un humano. Tu ser espiritual está cansado de sentirse confiado en la materia y de encontrarse encarcelado en un cuerpo. Estás comenzando un proceso natural de despertar y de crecimiento espiritual. Estás terminando con el ciclo de encarnaciones humanas y listo para volver a casa, de regreso a tu verdadero yo, un espíritu inmortal que solo ha estado de visita en la materia. El despertar espiritual es una demanda interior que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. La espiritualidad no es otra cosa que encontrar el auténtico sentido de nuestra existencia en la vida y el sentido de nuestra relación con todos los seres que también forman parte de ella. La espiritualidad no es otra cosa que serían azules y dis kitchenes. La espiritualidad no es pasar al aire a las Tongán. Vamos a la próxima vez.